Sí, efectivamente recibimos una convocatoria para el día lunes de la semana anterior en virtud de una reunión que se había hecho el jueves anterior en Buenos Aires. Yo estaba invitado pero no pude ir, que fue en la sede central del Consejo Nacional de Justicialistas en donde el doctor Landó, como apodado del partido, y Gioja habían citado a todos los referentes de Córdoba para firmar un acta de compromiso de apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. Esa reunión se hizo en Buenos Aires, reitero, yo tuve algunas circunstancias particulares que me impidieron estar allí presente, pero estuve en comunicación telefónica y también por vía WhatsApp y el día lunes se trasladó esa reunión con todos los referentes de Córdoba hacia la ciudad de Córdoba, ahí en la UEPC, en el Salón de Usos Múltiples en el Zoom, en donde fuimos convocados todos los referentes del kirchnerismo peronista del interior y de la capital. Bueno, allí se discutió sobre qué hacer y se fijó como prioridad que la prioridad es una sola, vencer a Macri y vencer a este proceso de destrucción nacional que el domingo pasado nos ha dado una muestra más de lo que significan los ajustes y los malos manejos a través de una empresa subsidiaria y que tiene una deuda multimillonaria con una FI que depende del propio presidente, que esto ha sido la causa esencial de lo que ha pasado en el corte de luz que tuvimos el domingo, más allá de la situación que estamos viviendo todos los argentinos, donde vemos que la producción sigue cayendo, aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, etcétera, todo lo que conocemos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y se resolvió que la prioridad es vencer en las próximas elecciones, democráticamente y como corresponde, a estos sectores que están agrupados detrás del presidente Macri. Para ello, hay una confluencia de 14 partidos políticos de la provincia de Córdoba en integrar el frente de todo a nivel nacional y apoyar la fórmula Fernández-Fernández. Y la discusión está, bueno, nosotros teníamos hasta el día 12, que era el miércoles, para integrar el frente, anotar la alianza que ya se anotó, y tenemos hasta el día 22 para decidir los candidatos. Y ahí hay una problemática interna que en síntese se conjugan dos posturas, una, yo diría, sostenida por Alberto Cantero, principalmente, algunos otros referentes, Humberto Vera, y algunos otros compañeros del interior, en el cual dicen, nosotros pertenecemos a un movimiento de origen nacional, que tiene sus principios y confiamos en la conducción nacional, y si la conducción nacional dice que en Córdoba los candidatos que más suman, o que más debemos llevar necesariamente son estos, aceptaremos lo que digan. Y hay otra postura, entre las cuales estoy yo, y que también la enarbolé, tomé la palabra, y lo dije en esa reunión, que fue multitudinaria, donde le manifesté que nosotros no podemos volver a cometer errores. En el año 2015, en Córdoba, la alianza de Cambiemos obtuvo cerca del 72%, 73% de los votos. Según cómo se computa, si se encuentran los nulos, los válidos, o no. Eso nos llevó a que en Córdoba prácticamente resultara inexistente la oposición, y sumó 900.000 votos, y a nivel nacional, Scioli perdió por 600.000. Es decir, grandes responsables somos nosotros. Y si nosotros no analizamos por qué no convocamos en Córdoba, por qué no tenemos mayoría en Córdoba, y si no cambiamos los métodos, como decía Einstein, los resultados van a ser siempre los mismos, esa es mi postura. ¿Qué quería decir con esto? Que era necesario que nosotros convoquemos a un paso, en donde democráticamente elijamos nuestro candidato. Y además, se dio a producir un fenómeno que se está produciendo hoy, en donde seguramente 3 de 4 votantes que voten a Cristina Fernández de Kirchner van a venir el peronismo. Y el peronismo, la lista de diputados que está hoy, más o menos, avizorándose a nivel provincial, no va a tener una representación de los reales peronistas. No va a tener una representación. El problema es que eso trae para decirle a un peronista que le vote a otro que no está en el peronismo. Es un tanto complicado. Es un tanto complicado. Aparentemente, hoy, la última información que tengo es que la lista sería encabezada por Eduardo Castelo, la seguiría la chica Esteves, después estaría Fresnera, y en cuarto lugar estaría la chica Bustos. Esa es la información que estamos manejando, informal. Todavía hay hasta el 22 para oficializar las listas. Esta semana va a ser decisiva. Yo estoy en contacto con la gente para poder terminar esto. Nosotros creemos que tiene que haber representación ideológica, tiene que haber representación regional, y tiene que haber representación sectorial. A mí me parece que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Que estén representados los trabajadores, que estén representados los jóvenes, que estén representados las mujeres, que estén representados las regiones, los departamentos, que el sur no esté nuevamente olvidado, y que de capital también sepan que ellos tienen que estar representados, porque son un distrito importante, pero no se puede llevar toda la torta.